Unidad, los juguetes. Ámbito de formación personal y social para los niveles de prekínder y kinder, núcleo, identidad y autonomía. Objetivo 5. Comunicar sus preferencias, opiniones, ideas en diversas situaciones cotidianas y juegos. Para los niveles de primero a tercero básico, se enmarca en el eje de crecimiento personal. Objetivo número 1. Observar, describir y valorar sus características personales, sus habilidades e intereses. Cuando llego de la escuela, en mi cuarto siempre están mis juguetes esperando, listos para jugar. Mis juguetes esperando, listos para jugar. Listos para jugar. Mis juguetes. Cápsula educativa de orientación para niñas y niños de prekínder a tercero básico. Hola mis queridos niños, tanto, tanto que los extrañamos. Qué felices estamos de verlos, por fin tras esas pantallas. Oh, pero ¿para qué necesito esto si estamos con las pantallas? Hola niños, ¿cómo están? Hoy he venido a presentarme. Soy el Juguete Oso Panda y vine con mi camioncito. Les vengo a presentar mi juguete preferido. Este camioncito me lo regaló mi papá. Como él ya no está y se fue por los bosques, yo juego con él y me gusta mucho porque me hace acordarme de mi papá. Y tú, ¿qué juguete has traído? ¿Me lo puedes presentar? ¿Qué juguete has traído? Gracias.